no veo motivo para no hacer esto también y la verdad la sensación en las últimas tres partidas comparada con las del principio totalmente opuestas así que el mazo ya lo tenéis chicos yo por más que intento jugar bien siempre que pierdo a ver si puede pasar pero este es el mazo chicos este de aquí que estáis viendo en pantalla es el mazo vale ahora siguiente paso desafío de ciclado rápido decir tac vale este sí que es el bueno este sí que es el mazo de ciclado vale 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 tenemos minero ciclado 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 inverdario tiene son montados con seis años no están ciclados en verdad pero vamos a jugar el mazo de de minero veneno es el que más sentido tiene con rompemuros rompemuros murciélagos o lanzadardos puede ser barriles esqueletos no es mala pues con los veis pero yo creo que aquí lo que tiene sentido es jugar anti-lock bait creo que tiene más sentido juar anti-lock bait que con los 20 no sé si me entendéis no sé si me entendéis fantasma real demasiado lento y demasiado lento barril de barro por aquí sin duda va a haber mucho lo que te va a haber muchísimo log bait entonces tiene sentido buscar algo más rápido o como lo veis confío en el mío si es que va a haber tanto log bait que debería puedo hasta modificar este mazo del mazo que tenemos ahora mismo puesto está bastante bien pero puedo modificarlo para hacerlo un poco mejor contra 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 zap bait voy a poner el tronco vale voy a empezar con esto con el arquero mágico y tal vamos bien y luego si hace falta modificamos tres partidas no podemos liar chicos no la podemos liar mortero spam sí hombre hay muchas cosas que puedes jugar hay muchas cosas que puedes jugar esto de mazo ok a que es por dos hostia eso cambia las cosas eso cambia las cosas eso cambia las cosas y vale aquí vamos a montarnos un bus que no es normal la verdad no sé cómo lo va a defender aquí al 100% hostia el veneno el veneno cuestionable lo mínimo joder cuánto de slant tiene este hombre no hombre eso no eso no eso no eso no eso no si vas a jugar minero veneno es mejor jugarlo con realmente sea que decir si vas a jugar un mazo con veneno es mucho mejor que tengas algo como lo mío pero también te digo que el chaval se ha tirado un mazo oh no me espera el barril no me espera el barril vale pues aquí hay que jugar rápido entonces sobre todo es como es por dos puedo hacer torre bombardera incluso porque me como el barril siempre lo entiendo debería matarlo la torre bombardera pero me lleva un golpe bastante gratis vamos a dos líneas aquí el tesla no es la mejor carta para estas cosas y de lejos además estoy jugando un poco a dos líneas también os digo sin necesidad o sea si jugamos realmente pasivo y bien como estamos ahora mismo con torre bombardera para una cosa barril para la otra aquí va a hacer de nuevo ejército de esqueletos así que hacemos el veneno explotan las dos y es más o menos sencillo vale o sea no tiene mucho sentido cambiar es por tres claro no 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 es muy rápido es muy rápido yo creo que con este mazo que tenemos nosotros es lo óptimo no cambiaría ni una carta la verdad fijaos el daño que hace el arqueo mágico la torre bombardera también contra ese tipo de cosas es lo mejor vale ganamos esta minero triple hechizo con tronco paquete y terremoto malca no me gusta más esto a mí o sea yo realmente es como este mazo puede funcionar sí 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 funcionan todos lo que me está diciendo absolutamente todos los mazos funcionan pero este ¿por qué lo iba a cambiar? o sea ¿qué motivo puedo tener? ¿qué de estas cartas que estamos viendo aquí abajo? bueno yo lo he visto por encima y sé sé cuáles son más o menos es decir de cartas más caras a lo mejor el golem de resigno tenemos torre bombardera montapuerco ni en broma o sea arite ni en broma lockbait nada barril nada lockbait de barril esqueleto bandida a lo mejor te puede dar algún problema una bandida te da un poco de problema pero ninguna locura o sea no no hay mejor mazo que este no hay mejor mazo que este para este desafío ni en broma ni mortero ni ni hostias o sea de esto además lo digo de forma conclusiva lo digo de forma conclusiva seguro o sea ahora a lo mejor pierdo todas las partidas porque soy malísimo sí como es por tres yo creo que vale la pena ciclar ahora me va a jugar el golem del exil aquí y eso es algo que tengo que tener muy en cuenta si es un golem del exil con veneno ahí voy a tener un problema si no sí sí bueno pues aquí tenemos y con furia y con furia o sea aquí vamos a tener el digamos el el rival supremo el rival supremo nada con el arquero mágico detrás lo tiene muy problemático nada ahí acaba de poner ahí acaba de de hacer una cosa que no tiene sentido poner todo en fila vale hostia hostia este he liqueado y todo he liqueado y todo de la emoción o sea hay que decir está demasiado agobiado o sea en teoría puede hacerlo bien sí en teoría sí pero lo veo demasiado agobiado porque sí tiene el exil para hacer mil cosas pero yo también tiene el exil para defender todas esas mil cosas quiero decir fijaos fijaos los arqueros mágicos que se están quedando vivos constantemente fijaos en ni siquiera estoy haciendo algo especialmente bueno o sea estamos haciendo aquí ataques un poco con todo o sea ahora mismo si quisiese defender solo él no puede entregar él no puede entregar o sea estáis viendo el constante constante la constante presión que le estamos metiendo o sea me está diciendo puedo hacerlo con otras cosas no o sea un minero rompemuros de este estilo es lo que más presión te puede marcar y o sea podéis jugar ahora mismo os puedo decir vale podéis jugar podéis jugar lo que sea pero si vais a jugar algo yo lo que veo clave es torre bombardeca y poder aprovechar bien tu exil es decir el mazo que me puede ganar a esto es un mazo de golem del exil muy muy cansino y que pueda matarme la torre bombardeca pero en plan terremotos no sé no creo que te tiene que preocupar tanto en un desafío de tres victorias la verdad street in my 64 bueno bueno hay tornado en verdad ahí me lo he jugado hostia vale esto por aquí hostia lo que lo que lo que le vamos a hacer a este tipo ahora mismo no es mucho pero si no tiene forma de matar si no tiene forma de matar los arqueros mágicos lo va a pasar muy 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 mal que pesado con los con los rompemuros iba a decir con los bombarderos que pesado osea la palabra es pesado mierda veneno y como es por tres fijaos el veneno el valor que nos da fijaos en el valor que nos da el veneno chavales esto no tiene realmente ningún sentido el angulito ahí no esto es un cachondeo no puede hacer nada un monte triple chizo no no me gusta el monte lo tiene mucho más difícil para llegar en por tres el problema de montapuerco chicos en grandísima partes de este juego es que no puede llegar a torre entonces en que cambia esto en este en este caso pues cambia en que la gente tiene muchísimo el exil entonces ese montapuerco obviamente puede llegar con terremoto y tal pero no se no se me parece peor mazo osea no es mal mazo pero me parece peor mazo esta osea fijaos si no me ha tocado la torre chicos quiero decir yo constantemente puedo hacer esto aquí en este lado y ya es muchísimo peligro no puede ignorar nada osea realmente no puede hacer nada y no digo en plan el chaval es bueno o malo osea yo creo que el chaval es bastante malo pero da igual no puede hacer nada y ya hemos llegado al momento de rendirse ala cuando vuelves a team que sos esto en team que sos bro con tanto el exil puedes ciclar las estructuras para hacer tu ciudad claro es que el problema es que montapuerco tiene que llegar por tierra y nosotros en el peor caso podemos hacer minero veneno constantemente y nunca 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 nos falta daño mientras que en caso de la el montapuerco tiene que pasar siempre si que puedes hacer que pase siempre con terremoto y tal vale dime como pasas un edificio mini peca y tornado no pasas y pierdes esa partida ah bueno pues pierdes esa partida osea puedes hacer esto y no puedes no perder nunca pero bueno ya cada uno puede jugar lo que quiera el desafío de los chispitos este es el que sale chispitos por todos lados el paquete real no me está dando mucho uso el paquete real no me está dando mucho uso el tronco está potenciado que está jugando este tipo un lockbait lockbait con murciélagos puta madre paquete real tornado para iniciar infernal es que no es que no es que no va a haber más infernales chicos no me jodáis no 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 ahí ya si que no ahí ahí no no me creo que va a haber más infernales si va a haber más infernales ahí pues hemos perdido ya está ahí está cohete que va quita el paquete real si el paquete lo quitamos no me gusta este desafío en exceso la verdad son chispitos por cada lado y ahora después depende de lo que tengas en ciclo lo puedes ayudar defender o no ahí tiene ese paquete real de Jimmy Jimmy Neutron vale lo defiende lo defiende mal defendido la verdad esto por aquí esto por aquí vale le está dando problemas el barril de esqueletos así que me creo que es buena elección voy a poner esto por aquí algo golpeo a lo mejor pero la clave de estas cosas no deja de ser defender bien y ya está a partir de este momento vale a ver sigue pushando cuando no le queda torre con lo cual a ver yo creo que este es el mazo final el desafío ha ido mal mal tornado ¿dónde tío? Jesús la gente es que me ve a veces para ser crítico en plan como ahí mal hay mal caire has hecho un tornado mal en minuto 1.18 hombre yo que sé tío hizo un tornado decente yo creo si es el que yo pienso que está diciendo vale esto por aquí esto por aquí te habría de bien clic 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 bien ¿por qué flechas tío? bueno a ver uuuh mini peca problemas 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 vale su torre cae de todas formas o casi date la vuelta date la vuelta uuuh 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 ahora sí que tiene problemas ahora sí que tiene problemas los barbaros esos no le van a salvar la verdad no le van a salvar y encima quedan dos chispitas a la izquierda así que bien ¿cuándo vas a gastar tus puntos estelares? yo no creo que en ningún momento cercano la verdad cuando cambia un poco saludos jesús cuando cambia un poco como falla el juego ahora mismo no sé yo creo que que tenga otro uso que no sea lo que tienen ahora mismo ya veremos vale el mazo de huizak yo creo que podemos estar más o menos de acuerdo que ese funciona bastante guay puedes buscar uno mejor pero al final puedes buscar uno mejor en casi todos quitando el de el de mazo rápido que estoy 100% seguro que ese es el mejor en estos espectáculo de exil espectáculo de exil tres partidas similar a lo que jugamos hace un segundo con golems de exil por todos lados increíble necesito algo que me ayude en defensa y el clon no ayuda en las flechas tampoco no ponte espejo no dejémonos de tonterías chicos vamos a buscar realmente el mazo decente vale vamos a buscar realmente un mazo que realmente funciona porque esto ahora mismo estamos haciendo bastante bastante el tontito por ejemplo si meto una bola de fuego por aquí puedo limpiar bastante bien el cañón con ruedas no no me llama en exceso necesito matar las cosas que están en su parte de atrás o sea hay que decir que están juntadas eh ese polopits hombre bombardeo con cañón sí sí yo creo que eso es lo que más sentido tiene estaba pensando en algo por el estilo de ponerme una carta que su trabajo sea limpiar atrás y ya está se acabó barril de esqueletos todas esas tonterías nos quitamos de tonterías chicos nos quitamos de tonterías ahora mismo mi idea va a ser limpiar cosas limpiar las cosas a hechizos y eso y ya ganar simplemente por consistencia por push flecha ya se usa mucho en lanzafuegos no creo que sea necesario ahí lo pone justo ahí en la línea en la que viene su esto es que es que tío las cosas que no tienen sentido son las que más me tiltean tío las cosas que menos sentido tienen son las que más me tiltean tío o sea se lleva en la línea en la que está su bicho o sea quiere decir no lo hace en la línea ah bueno que este hace la bueno 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 espérate porque esto esto ya sí que no esto ahí sí que no vale vale qué pesado este no este lo ha visto bien pero ha dicho hostia pero bien no lo siguiente lanzafuegos es mi vida lo voy a hacerle matar con bola de fuego no leñador lo acabo de inmolar ahí ahí va el clon ahí va el clon meto esto por delante y esto le va a meter un tornado ya sé que activamos torre pero hasta a estas alturas no importa ni siquiera hacía falta la verdad defender en exceso vale el exil del puente ni me estoy fijando ni me estoy fijando vale hostia si que las flechas lo pueden limpiar pero puedo limpiar los con los demás hechizos y ya está si puedo fijaos la cantidad de cosas que puede enganchar con un tornado no es necesario que tenga una carta específica para matar lanzados lo mato con bola de fuego y ya está pierdo uno el exil no porque le doy a 20 cosas más y listo le doy a 20 cosas más y listo el bombardero es la clave chicos el bombardero es sin duda la clave porque tienes una carta que su trabajo es defender y defiende facilito todo entonces este es el mazo final de los desafíos lo que voy a subir a youtube va a ser los mazos finales porque si los desafíos lo estamos ganando con mucha soltura pero yo creo que estamos también intentando experimentar estamos intentando ver que funciona bien que funciona mal y en general que funciona que es lo que podemos decir que es el mazo que hace falta jugar desfile de barro que se aparece en barro delito de uno en uno en la arena esto creo que tiene que ser chispitas de nuevo de uno en uno esto por aquí esto por aquí necesito el tronco ayer la tengo que defender ahora yo tengo que defender un bolero por aquí esta bola es para hacer la siguiente después tiene que llegar tantas cosas para luego acabar hechizos pero bueno bienvenidos a canal royal bienvenidos a canal royal ok raro pero bien 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 yo creo que nos están saliendo matchups también difíciles matchups difíciles eso si el barril de esqueletos me ha sido tan jodidamente inútil o sea literalmente no he hecho nada literalmente no he hecho absolutamente nada como podemos remediar eso no me queda muy claro barril de esqueletos algo así como una máquina este no no ha ido mal máquina voladora no muy poco daño y si hago una bruja madre chicos parece muy locura esto nos parece muy locura esto ponte que me voy a poner veneno estar loco o que si la bola de fútbol me ha ganado si la bola de fútbol me ha ganado la partida literal literalmente la bola de fútbol me ha ganado la partida si es muy mala así vamos para adelante zapis no mejor bomber si bebé de rabón no se bebé de rabón es muy poco daño bombardero no veo que lo necesite joder que pesado tío no llego si si que llegué pero que pesada es la gente tío globo en el puente y venga a correr madre mía el bombardeo viene pero yo simplemente creo que no es shit pues cuidado aquí me hace un mega en el puente sin duda problemas estamos en por dos ahora así que mejor ese mago es muy malo bueno también tampoco tanto tampoco tanto la verdad vamos a ver vamos a ver si podemos ahora mismo controlar un poco esto llega a darle si está delante él esto aquí y las cartas de ataque vale parece que no pero estamos haciendo mucho daño a lo mejor parece que no sabemos ni como pero si que sabemos un globo en el puente esto va a llegar tío esto va a llegar esto va a llegar esto va a llegar nada esta partida es mucho más loca porque este hombre está como una cabra la verdad este hombre está como una cabra poniendo magos en el puente ahí no sé no entiendo nada la verdad míralo tío pero tranquilo hombre que ya habrá otro momento para soltar todo míralo furia venga para adelante madre mía ayuda es que la otra torre no está ayudando tío ahora sí está su torre de bola de fuego que es lo que me da un poco de calma pero ay madre mía madre mía qué loco está este hombre el globo me parece una buena idea a ver a mí en lo personal no me parece mala idea me parece una idea rara quiero decir puede salir bien pero no la recomiendo sacamos la bruja madre y ya estamos en el último desafío del exil infinito de leyenda bueno este es el del exil infinito yo creo que todos lo conocemos todos lo conoceréis seguro vamos a hacerlo de todas formas de esto me había hecho yo había había un mazo para para hacer que me había hecho yo también pantalla completa voy voy reaccionando aquí hablando ¿cómo era esto tío? malcaide desafío el exil infinito ¿hay un hecho por aquí? este este vídeo no está mal este mazo vale buena calidad buena calidad ahí a ver ¿cuál es el mazo máquina? que pesado eres vale aquí estaba jugando esto claro esto esto no está mal que es un poco ser guarra también se puede intentar ganar a hechizos intentamos ganar a hechizos chicos vamos a hacer este mazo una vez ¿vale? vamos a hacer este mazo una vez y luego intentamos quizá ganar uno a hechizos ¿qué os parece? epa esto no es que comodín de la llamada tonto tonto este es el de los hechizos vamos a empezar con él vamos a jugar una partida con él y luego cambiamos al otro a ver el barril de duendes ahí bueno cuestionable pero ahí lo tenemos es un hechizo siempre voy a decir malcaide es un hechizo es un hechizo creo que lo digo incluso en el vídeo es que siempre decir que es un hechizo ahí lo tenéis cohete con lo que va a pasar como mazo sencillo para ganar este ¿vale? con este yo creo que vais a ganar más o menos fácil a lo mejor lo sacamos luego pero esto esto es muy rápido clon no clon de barril no clon de barril no hostia 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 no me está gustando 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 no me tío es que con los globos tío me hace la vida imposible bro ah imposible imposible con esto yo creo es que el globo el globo el globo con esto el globo con esto mira que asco tío por favor y logic vamos a ver esto vamos a ver si esto funciona es el típico mazo asqueroso porque a ese mazo no lo comemos con patatas eh no me caso que hace con edificios bro wow mucha suerte vale espérate que espérate 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 coranderas vale le veo que tiene bola de fuego y me creo que esto no es lo que debería de tener en este momento mi amigo cuatro cañones con ruedas hostia esa bola de fuego los ha roto a todos también os digo también os digo también os digo a ver 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 está siendo un poco pesado lo que está haciendo este chaval es un poco pesado venga voy a empezar desde atrás si lanzadardos ahí cuidado lanzadardos eh lanzafugos cuidado que me hace un poco de daño y me da y me da un yuyo eh ponme la en otra línea cuidado que me hace un poco de dañito y yyoro la bola de fuego no es mala idea pero vale venga adelante todo si si bola de fuego tronco para ciclar esto por aquí esto por aquí tornadito por aquí esto por aquí esto por aquí uy he hecho bola de fuego ya la nada pesado este tipo tío que no puedes pasar o sea que tienes que atacar ah tío voy a empezar ah que pereza que pereza en verdad está haciendo bien con las bolas de fuego está poniendo hornos a la izquierda si no no entiendo nada no entiendo nada me duele el brazo chicos me duele el brazo de soltar cartas y además no es broma se me ha cansado el brazo de soltar cartas tío o sea deja de defender con 20.000 edificios que estás haciendo amigo literalmente se me ha cansado el brazo más que 3 horas jugando al walrus tío 3 horas eh eh vale defendió ya defendió bien pero de que le sirvió huevo tío de que le sirvió dime dime tú de que le ha servido defender bien o sea lo que tú defines como bien defendido dime de que le ha servido hostia ese hombre va fuerte este hombre va fuerte no 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 liquear no liquear no liquear no tío por qué no no me salen las cartas no tiene nada ahí la he liado ahí la he liado creo si gigante esqueleto bueno no tiene por qué igual me intercambia torres y tal pero nada no intercambia nada la bola de fuego chicos la bola de fuego da mucho valor en estas cosas sigue atacando esto sí esto sí hostia no tengo agua no tengo agua que tiene de lo rápido gana ya bueno ya bueno no hablemos por ahí no vayamos por ahí bañate hombre que se bañe todo el mundo si este desafío va así hombre tío por qué espera un momento tío suéltame la carta maldito liquear 4 en el exil por eso 4 vale que hace este tipo por favor que alguien me explique que está haciendo este tipo que alguien me explique que está haciendo este tipo quiero saberlo porque tiene bola de fuego bait que alguien me lo explique hostia cuidado 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 he puesto las cosas en mal orden pero no ha importado es que claro pone todo eso tío y aquí tengo yo una bola de fuego de escándalo o sea literalmente de escándalo no entiendo no entiendo nada como baitear bola de fuego en este desafío no lo hagáis vale porque uno todo el mundo tiene el exil constante fijaos o sea juntamos todo placata tengo dos cañones o sea no sé mal mal pensado mal pensado el mazo del rival mal pensado vaso sin agua sí sí 100% skill a ver el desafío este es así el desafío este de cachondeo chavales yo creo que lo conocí hermosa bola sí 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 no es que este mazo es el bueno este mazo es el bueno el tito malcaire de hace 7 meses sabía el tronco es demasiado barato pero me ayuda a ciclar y me ayuda a hacer mucho daño no todo va en función de vale crack vale crack madre mía que tonto eres vale cuidadito 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 con los espejos me está mosqueando un poco las torres estoy reventando las torres pero me está mosqueando me está mosqueando yo voy a activar torres aquí me da exactamente igual la verdad me da exactamente igual esto por aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí bola de fuego ahí vale perfecto esto por aquí junto con el tornado matamos todo eso llega vale la bola de fuego por ahí no puede ser mala literalmente no me está llegando la torre ahora mismo vais a decir malcaire pero se está defendiendo bien ya me ideas tú de que le está sirviendo defender o sea decidme una cosa que le esté ayudando ahora mismo el hecho de estar defendiendo decidme una cosa quiero que me deis una razón en plan para decir hostia pues si malcaire está defendiendo o sea realmente bien 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 está defendiendo decidme una cosa si me decís una cosa no eso le viene bien porque así se arregla el ciclo de cuando me muero decidme una cosa con la que le beneficie ahora mismo defender puedo hacer su ciclo de ataque no ciclo de ataque ahora mismo me ha hecho daño porque soy tonto ahora mismo le está yendo bien porque está atacando le está atacando ahora sí que le está yendo bien porque está atacando vale no llega la torre la liamos esto por aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí esto ahí esto ahí ¿cuántos? puede haber tío no es broma ¿cuántos? gigantes esqueletos puede haber una partida porque este hombre yo creo que ya los ha jugado todos yo creo que todos los gigantes esqueletos que hay en la real ahora mismo los tiene este tipo que no le está yendo mal en ese sentido o sea me está presionando muchísimo no joder que cagada que cagada cuando se ha puesto a atacar es cuando le ha venido bien cuando se ha puesto a atacar es cuando le ha venido de lujo todo esto vale vale aquí la situación no es la óptima pero no es mala podemos ciclar hechizos en verdad vale bien ataca sí, sí hombre he intentado defender hasta el punto de que hemos perdido y cuando ya pues hemos perdido pues he atacado o sea tranquilos tranquilos hemos perdido la torre pues digo pues nada pues atacamos no hay problema mi cuello agua invisible deja ver el mazo este es el mazo este es el mazo chavales intenta ganar con el hechizos porfa intentamos la última con los hechizos venga intentamos una vez con el hechizos pero ha salido demasiado mal también es que no tengo costumbre y lo he hecho mal vamos a intentar la última con esto a ver si la ganamos y si no lo hacemos con la otra te quita 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 pesado que tengo que hacer aquí tío ¿por qué me está hablando esto? cállate la boca hermano nada DJ 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 ni de cerca ni de cerca ni de cerca no hemos estado ni siquiera cerca tornado cuenta de las tropas no flipes no flipemos con el que malcay debiste hacer no sé qué porque ahí ya ahí ya sí que no estoy de acuerdo o sea ha soltado todo el puente y me ha ganado fácil no estaba ni cerca en daño no estaba ni un dedo por cierto chavales el codiquito malcaide ponedlo en el juego por favor malcaide apoyáis bastante al canal si hacéis cualquier comprita vamos para adelante vamos a ver si ganamos esta no chavales no me digáis el tienes que si la gente tiene un mazo decente y está realmente pensando en eso como él activamente se ha dado cuenta que tiene que defender no podemos ganar ahora mismo no sé por qué está yendo a esa torre o sea entiendo lo que está haciendo pero no sé por qué la está yendo haciendo a esa torre eso es lo que no entiendo ¿por qué a esa torre hermano? ¿es tonto o qué? no entiendo nada o sea entiendo 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 o sea joder si lo acabo de hacer antes pero ¿por qué a esa torre? bueno le veo caótico nivel máximo o sea le veo ahora mismo este hombre es el caos o sea está cliqueando cosas literalmente parece que está loco o sea no entiendo nada rayo ahí no sé si antes no hemos llegado nosotros a la torre central del principio ¿cómo vas a llegar tú tirando una y luego la otra? porque esa torre no lo sé no sé no sé la verdad pero bueno el caso es que este es el mazo ¿vale? este es el mazo hemos visto un mazo de cada cosa hemos ganado todos los desafíos no hemos tenido que repetir ninguno hemos perdido unas cuantas partidas pero yo creo que ha estado guay mi no yo mi todo me